¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Este verano llega el Soccer Champions Tour a Estados Unidos con la participación del Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Milan y Juventus. En la Liga MX tendremos acción de cuartos de final por aquí por Telemundo. No se pierde este domingo Chivas contra Atlas desde la nueve de la noche, hora del este, ocho en el centro, siete de la noche, hora de montaña, y a las seis de la tarde en el Pacífico. Aquí las palabras de Benjamín Mora. La ventaja que tenemos con hoy es un gol, pero no, no, no me parece para nada que sea una ventaja para, para sentir que estamos hechos, ¿no? Para nada. Nosotros vamos a ir a jugar como si no tuviésemos ventaja, vamos a ir a, al otro cincuenta por ciento que nos corresponde de la llave, a jugar lo mejor posible, a seguir concentrados. El NBA y los Denver Nuggets eliminaron a los Phoenix Suns tras vencerlos ciento veinticinco por cien. Nicola Jokic se destacó con treinta de dos puntos, diez rebotes y dos asistencias. Ahora el conjunto de Denver espera el ganador entre los Warriors y los Lakers. En la conferencia este, los Celtics empataron a tres su serie ante los 76ers. Jason Tatum anotó dieciséis de sus diecinueve puntos en el último cuarto. Boston ganó noventa y cinco por ochenta y seis. El séptimo juego será este domingo. Hasta aquí los deportes. Seguimos.